¡Hey que pedo vatos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Resident Evil 5 ¡Vamos a la edad! Con esta madre sí aceptar Sí, inicia la pinche puta partida Es que no sé si está... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Deja de leer puta madre! ¡Suscríbete a las coordenadas! ¡Suscríbete! ¿Contrato? ¡Estoy adelante! ¡Suscríbete! ¡Good luck! Ok, nos quedamos donde nos salvaron los vatos ahí Hay un chingo de zombis que hablan Vamos a ver Tenemos que ir para acá Hola ¿Qué es esto? Nos vamos a ir para acá Ok, Lucas Pelucas ¿Qué habrá ahí, güey? Es una historia de... Te cuento la historia de lo que ha pasado en Resident Evil Ok, Lucas Pelucas ¿Qué hay aquí? Sí, ya sé que estás cargando A ver ¿Dónde más? No hay nada No hay nada A ver, vamos a meter morro Deja de esta rota, quizá con la ayuda de otra persona Hay una llave ¿Qué hace esa llave? Ok Ok ¡Vamos! ¡Másate! ¡Que se te la cara! Yo... Mira, mira, que... ¿Qué te he dicho? Que te robes... No, me robaste las balas, eh Quiero... No, me lo quieres hacer No hay nada No hay nada ¿Vamos a meter al enemigo? ¡Espera, comenta! ¡Espera, comenta! ¡Pero llevamos! ¡Está sin una maldita! ¡Captain! ¿Qué es tu estatus? ¿Puedes ver al enemigo? ¡No! ¡Espera! ¡Todo! Ah, yo creo bala. Ah, puede pasar el hijo de su madre. ¡Nell! Ah, mira. Estos zombies son bien raros. Se mueren el puñeto. Ah, huevo. La otra las balas son mías, eh. Ya me derrubaste dos ahí. Cuántas? Se están violando a una japonesa. Eh. Tranquilo viejo. Ay, güey. Ay, me está atacando. Casi la chinga. A ver. ¿Le va a llegar o qué, eh? Joven. Se murió. Ay, gracias. Gracias. Thank yous. Mis balas. Me va a espantar el culo. A ver, quítate morro. No. 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 Son mías, eh. MalDonald치는 Negrin. Vamos, suéltale. Guayas tu pinfl esempio. ¡Ay, ay, qué pedo! ¡Entrale, pues! ¡Ya se murió! Ok, locas pelucas, tenemos que ir para acá. Escucho otros puñetas ahí. ¡Mata ese güey! Pues no tengo. Bueno, sí tengo, pero... Pero no sé cómo te lo puedo dar. No sé, estoy un idiota. Me agarra esa caja. Ah, no hay dinero. Ni pedo. ¡Ay, güey! Esa es la que está gritando. ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdame! ¡Ayuda! Ya, pues ya vale esta madre y te quedas. ¿Qué es esto? Necesitamos una llave. ¿Qué es la llave que está allá? Bueno. Ok, locas pelucas. Como siquiera aquí. Nos está convirtiendo en zombie. ¿Estás bien? Ya sabía. Zombie mutante con... ...cuatro penes en la boca. ¡Ah! ¡Qué es esa madre, güey! Espérate, espérate, espérate. Pero qué clase de zombie es este, eh. En las chichis te va a dar. ¡Maldita sea! A ver, aguántame las bolas. ¡Quítate, cabra! No. Corre, 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 corre... ¡Purete, morra! Puta más, pues te tardas un chingo, ¿no? Sí, mujeres, wey, chín, te vas a tardar un putero. Te vamos a seguir el equipo muy bien. Ay, ya, locas, pelucas. Ay, yo me la he hecho a mi niño. Yo también, compadre, ahí te voy. No hay nada aquí, tenemos que ir para arriba entonces, ok. Ah, ratita. Por eso casi no hay nada. Por la ratita aquí. La escalera está destruida. Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Sigue vivo. Ese del equipo Alpha ya ha pasado la mejor vida. Se... Ay, te va a venir a protegerse también, ¿no? Porque si la matan, va a ser por mi culpa. Usa la mota. Ah, se siente bien. Eh, hay otra cosa aquí. Ahí está. A subir. Escucha a los zombies. Dinerus. Dinerus. Eso es mío, ¿eh? Mío, Dinerus. Otro güey. Vamos a levantar. Eh. Ok. ¿Qué se va a examinar cuerpo? Ah, ok. Vamos a abrir. Nice. 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 Pues hay zombies y ¿qué te puedo decir? Ah, mira el del equipo Alpha. Esa va y sigue vivo. Esa va y sigue vivo. ¿Qué es esto? Esa va y sigue. Y en relación al negocio. Me he downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. Hey. Hey, hang in there. I saw someone. But they ran away. Kirk, do you copy? We got the data. That Alpha team is down. Moving got away. Roger. Related data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Ya, beso pues. Ok, tenemos que entregarle esta información. Tenemos que hacer esto, pero tenemos que seguir moviendo. O sea, aseguramos que estos datos llegan a su destino, ok. Dineros. Main Dineros. Ok, vamos a seguirle. Más cuerpos. Alguien salió corriendo. ¿A quién fue? Ok, sube, sube. Oh, baja, baja, baja. Ahí está, baja, baja, ok. Baja, baja, hasta baja. Ok. Quiero a Monation. ¿Qué tenemos aquí? Otro muerto. Genial. Eh, 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 eh. Mío. Mío. Si encuentro balas, te las voy a dar, ok. Otro cuerpo, mierda. Es que no hay supervivientes. Nah, nah, nah. Hay otro cuerpo ya. Yo quería hacer dinero, bueno. Está cerrado con llave, necesita una llave. Ok. Supongo que la llave está por acá. Vas a vivir, eh. Mira, se pone en rojo esta madre. Vas a... Ey. Ey. Vas a saltar y los vas a matar. Ey. No, bueno. Está... Está va a revivir y nos va a matar. Pichos soldados. Pucha madre. Ahí está. Está va a ser mía. Mía, mía. ¿Se puedo pasar? Aquí, qué, o qué, qué es? Ah, se recogió la llave de horno. ¿Qué hice? Ah, ya me largo. ¿Me acendí las luces o algo así? Bueno. Ay, no sé qué mierda hice. Yo nada más toco lo que veo y ya. No pienso en las consecuencias. ¿Qué es eso? Mételo. Mételo. ¿Qué es eso? Cuando ves algo así tienes que correr. Que no. Yo digo que es. Hay que correr. Ah, rare. Se está violando ese cuerpo. Oh, oh. Digo que hay que darle donde está lo ananajado. Eh. I need ammo. ¡Nel! pasa que tengo una idea con el puñetazo con el puñetazo Ok, si se murió ¿Es el petróleo monstruo? La gasolina monstruo a la madre Aguas Tan fácil meter la llave así Hacer tanto drama Ok, locas pelucas Vamos a seguirle Otro cuerpo Eh, güey Cuando llega un monstruo y te va a violar A lo mejor puede llegar, a lo mejor no Está muerto, no sé quién sabe, a lo mejor sí Se le tiró aquí, eh, ¿qué es eso? Moonation La vamos a ver Y estas son mías Ok, locas pelucas A ver Sube, sube, ok Eh, todo fácil matar al monstruo Eh, me la pedo La gasolina esa Vale Me están espiando, güey ¿Quiénes me están espiando? Vamos ¿Quiénes son ustedes? ¿Ese J o qué? ¿Quiénes son? El B.O.W. que el cumbag Irving dejó atrás para nos levantar. A pesar de lo que ha hecho con el equipo Alpha, creo que estamos muy contentos de respirar. Si solo pudiéramos llegar allí más rápido. Si hubiéramos, probablemente estaríamos muertos también. Chris, al HQ, ¿sabes? Este es el HQ. Excelente trabajo ahí. Vamos a analizar los datos de pronto. Esta ciudad se ha ido a la mierda. La gente aquí actúa como los ganados detalles en el report de Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo, algo que nunca hemos encontrado antes. Nuestro transporte ha sido tomado, también. Queremos un informe de un informe. El informe está. Capturando Irving es tu primer prioridad. Creemos que podríamos ir a las minas en el otro lado de la estación. Espera. Nosotros los dos, ¿quieres irnos solo? El equipo Delta ha sido dispuesto y están en su camino. No se puede. Se ayudará a la locación y apreciar Irving. Pero espera, no podemos. De la retira, tu misión está. No podemos dejar de salir. Proceda a las minas en el otro lado de la estación. Por y por y por y por. 2, 2, 5 del capítulo 1 de 2. 1, 2. ¿Cómo está ese pedo? No sé. Nunca lo he entendido. Se puede ver en biblioteca. Ok. Ya saben. Dejen te like, comenten, favoritos. En el siguiente video de este gran juegazo de terror. Acción. Ya saben. Adiós. Adiós.